Hola a todos, hoy quiero darles la bienvenida a mi ponencia Las técnicas de cómo lograr una comunicación afectiva. Mi nombre es Vanessa Maneiro y soy coach intercultural y motivacional. Primeramente quiero darle las gracias a los amigos de Eventos MED2 por esta participación en el Congreso Mundial Virtual de Emprendedores y Coach. A todos mis colegas que están participando como ponentes y a ustedes el público que nos está escuchando. Hoy hablemos de comunicación. Lo importante es saber comunicarse. ¿Cómo te comunicas tú el día a día? ¿Cuáles son las técnicas, cuáles son los métodos que normalmente utilizas para mantenerte en sintonía con esa persona que va a recibir tu mensaje? Es importante aprender a entenderse con los otros y sobre todo a funcionar de manera adecuada en distintas situaciones sociales. La comunicación es el acto por el cual un individuo establece ese contacto que le permite transmitir una información. Ahora, ¿cómo llamamos a ese contacto? Yo lo llamo hilo comunicativo. El hilo comunicativo es eso transparente que nosotros no vemos. Es lo que nos permite realmente mantener la conexión entre ese emisor y ese receptor. Cuando estudiamos técnica de comunicación, normalmente estudiamos lo que nosotros sabemos. ¿Quién es la persona que emite el mensaje? ¿Quién es la persona que lo recibe? ¿Cuál es el contenido de ese mensaje? Eso es lo que normalmente nos dicen. Y una de las cosas principales que nos dicen es saber escuchar. Saber escuchar. Pero hay otras técnicas y hay otros métodos que no están incluidos. ¿Y cómo nosotros podemos transmitir ese mensaje de manera efectiva? Lo importante es saber elegir el momento preciso, el momento adecuado. Normalmente cuando nosotros estamos concentrados en alguna tarea, estamos con nuestro teléfono, estamos con la computadora, con la tableta, o estamos quizás manteniendo una conversación con otra persona y somos interrumpidos, nuestro canal neural se bloquea. ¿Por qué? Porque nosotros estamos concentrados en lo que estamos ejecutando en ese momento. Probablemente tengamos una 100% de posibilidades de poder lograr que la comunicación se dé y de poder obtener ese mensaje que el otro me está trayendo. Pero ¿qué sucede cuando el mensaje se rompe? Y cuando ese contenido no llega a mi parte neural. Cuando ese mensaje no llega es simplemente porque ese hilo comunicacional no había un 100% de conexión. Yo estaba, por ejemplo, tratando de hablar con alguien que estaba concentrado y esa persona rompió su canal de concentración para abrir un canal conmigo directamente. ¿Y qué pasa en ese momento cuando la persona es interrumpida? Decimos, bueno, la persona es totalmente capaz de lograr desbloquear y poder escucharme lo que yo estoy diciendo. Sí, es verdad, muchas personas son capaces de desbloquearse en un momento dado y de poder decir, bueno, yo estaba haciendo o ejecutando una acción y ahora voy a escuchar a esta persona que me interrumpió. Por supuesto que no hay tiempo para tomar ese tipo de decisiones para poder decirnos a nosotros mismos, bueno, sí, yo voy a tratar de desbloquear mi mente y voy a tratar de que ese mensaje entre en mi parte neural. Lo importante es que fuimos interrumpidos, la persona llegó y me transmisió el mensaje y nosotros tenemos como receptores que tratar de escuchar. Yo voy a tratar de escuchar lo que la persona está tratando de comunicar y lo que esa persona directamente quiere decir. ¿Y qué pasa con el emisor? Ese emisor tiene que buscar el momento adecuado para poder transmitir un mensaje. Si es un mensaje de prioridad, si es un mensaje urgente, si es un mensaje que la persona necesita ser escuchado, entonces tiene que establecer el emisor el momento más indicado para transmitir el mensaje. Ahora bien, nos llevamos a la posición de una situación empresarial. Tú eres un líder, eres un dirigente, eres la persona que te toca todos los días interactuar con los empleados. Eres la persona que realmente da la cara por la empresa. ¿Cómo comunicas el día a día con los colaboradores? ¿Qué es lo que tú logras normalmente conectar con ese canal de comunicación? La importancia es saber que desde que tú entras de la puerta de la empresa, estás comunicando. Estás comunicando de manera no verdad. Tu vestimenta ya dice quién eres. Ya automáticamente tú estás enviando un mensaje al que te visualiza, al que te ve, al que te ve entrar por ese umbral de esa puerta. Y una de las cosas importantes es tu comunicación gestual. La gente está conectada con esa mirada, con esa sonrisa, con eso que es inspirador y con eso que realmente transmite, que es simplemente mágico y que ni siquiera se conecta con eso que va más allá de lo que es la comunicación no verdad. Y es ese carisma que tú tienes como dirigente. Entonces, cuando llegas a la empresa, ¿cuáles son las bases o las técnicas que tú implementas para comunicar con ellos, con tus empleados? Por ejemplo, ante un malentendido, ante algo que no debería haber sucedido, ¿cuál es el canal que tú utilizas para determinar que hay que clarificar ese malentendido, ese conflicto? ¿Es que primeramente eliges un medio adecuado para poder aclarificar y para poder conciliar lo que ha sucedido? O como líder, de pronto te diriges directamente a la persona para clarificar y ni siquiera determinas si es importante ver ese entorno en el que tú estás y darte cuenta si la persona está sola, si está acompañada, si es el momento indicado o no. Lo importante es definir como principal objetivo elegir el momento indicado y el entorno. Tú tienes que saber determinar como dirigente tu entorno. Ahora bien, cuando tienes que planificar una reunión, ¿cuáles son los medios principales para planificar? Tienes que saber identificar el propósito. Identifica el propósito. ¿Cuáles son los objetivos principales y los objetivos secundarios? Cuando tú tienes las ideas claras, cuando defines la prioridad de ese mensaje que tú quieres comunicar, lo más importante es dirigir la prioridad. Y los momentos que tú has estado utilizando para definir esos objetivos secundarios son los que van a canalizar en un momento dado, ¿cómo vas a transmitir ese mensaje? Y hablo de los momentos porque cuando tú estás planificando una reunión, estás a lo mejor con un grupo de trabajo, estás solo, concentrado, planificando los objetivos. Entonces, ¿en qué momento tú estableciste las prioridades? Es que también estabas en el lugar indicado. Cuando hablo de esto, es tan complejo. Y es tan complejo porque incluso para poder definir los objetivos necesarios para poder comunicar en una reunión que tu comunicación sea eficaz, deberás determinar cómo estaba tu nivel de concentración y cuáles eran tus elementos necesarios o cuáles eran los elementos que estabas utilizando en el momento en que estabas definiendo las prioridades. Si estabas estresado, si estabas simplemente confundido. Si en un momento dado tenías una situación donde estabas muy presionado y entonces sabías que tenías una reunión a cinco minutos antes y empezaste a definir tus objetivos. ¿Es que el momento era el indicado para definir los objetivos? ¿Es que el tiempo que tú determinaste para poder establecer esos objetivos eran los necesarios? ¿O es que quizás habiendo planificado una reunión con una cierta anterioridad te dará por lo menos la certeza de que el mensaje que tú dirijas va a ser el más indicado? Incluso eso hay que evaluarlo. Hay que evaluar cómo fueron los preparativos, cómo fue la conducción, ese presente en el que tú tuviste que comunicar el mensaje y después tienes que establecer cuáles fueron los riesgos, los riesgos que asumiste y cuáles fueron las consecuencias para que posteriormente puedas evaluar directamente cuáles van a ser los nuevos procedimientos a seguir o cuáles van a ser los nuevos métodos para que tú sigas comunicando de manera efectiva. Entonces, llegaste al momento en que reúnes a un equipo, a un equipo de trabajo en el que tienes que informarle que las ventas han bajado, que ustedes no están contentos con el desempeño de su trabajo. ¿Cuál va a ser el método a aplicar para determinarlo? ¿Es que tú vas a establecer a título general cuáles han sido las deficiencias o es que vas a identificar individuo por individuo y vas a empezar a comunicar de manera individual en un colectivo? Y cuando hablamos de comunicar de manera individual en un colectivo, ¿qué sucede? Estamos dirigiendo nuestra comunicación hacia una persona en un colectivo. Y ese tipo de comunicación lamentablemente no es efectiva. Y no es efectiva porque estamos quizás creando frustraciones, estamos creando problemas psicológicos en una persona que está intentando cada día ejercer su trabajo de una manera efectiva y que quizás el mensaje que queremos transmitir no es el más adecuado. Entonces, una de las otras técnicas importantes cuando tratas de clarificar, conciliar o simplemente definir cuáles han sido las fallas en el trabajo es tratar de generalizar. El equipo no está funcionando de manera efectiva por esto, por esto o por aquello. Lo importante será definir realmente cuáles son las soluciones que nosotros tendríamos que poner en práctica y cuáles son las estrategias a definir. Y entonces así estaríamos como líderes, comunicando de una manera distinta, comunicando de esa manera efectiva donde decimos, somos un equipo de trabajo incluyéndome como líder. y tenemos que salir adelante para poder solucionar. ¿Qué sucede cuando estamos en el ambiente de trabajo y de pronto hay un conflicto? Y tú como líder tienes que intervenir y tienes que ser el mediador de ese conflicto. Tienes que tratar de clarificar cuál es el problema y qué es lo que está sucediendo que tú no puedas quizás interpretar. Lo importante será tú como persona intermediaria tratar de escuchar las partes vinculadas. Y cuando hablamos de las partes vinculadas hablamos de escuchar el argumento del uno y el argumento del otro. Evaluar lo que la persona quiso decir y sobre todo saber si estamos en el ambiente adecuado para conciliar o para manejar el conflicto. Es que quizás no será más inteligente tratar de evaluar y canalizar si ese conflicto puede ser clarificado en otro momento. O es que quizás hay que actuar como líder de manera inmediata y tratar de ser objetivos ante una situación de conflicto. Entonces tendremos que escuchar. Tendremos que evaluar y tendremos realmente que definir cuáles son las problemáticas y cómo nosotros podemos estar enfrentados a una situación de conflicto. donde somos mediadores y donde somos mediadores en un problema de comunicación. Ahora bien cuando una persona piensa de manera diferente y hablemos en términos generales en la vida cotidiana en el día a día estamos acostumbrados a tratar de imponer nuestras necesidades o nuestros pensamientos. Estamos acostumbrados a que si yo decido algo yo determino eso y yo tengo que hacer valer mis derechos y tengo que enfrentarme a la persona que tengo enfrente para tratar de hacer valer eso que yo estoy defendiendo. ¿Pero qué sucede cuando una persona es diferente a mí? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros hemos venido a este mundo a ser diferentes. Y tenemos el derecho tenemos el derecho simplemente por ser seres humanos únicos e irrepetibles de pensar de una manera distinta. Es válido y es válido completamente de tratar de defender tu pensamiento tus objetivos tus decisiones. Lo que no es válido es tratar de imponer ese punto de vista en el cual los otros no están de acuerdo. porque en algún momento dado tú has estado en desacuerdo con algo que alguien te ha dicho y eso te hace a ti ser único y diferente porque tú tienes el derecho de pensar de manera diferente y porque tienes el derecho de decidir qué es lo que quieres y qué es lo que puedes hacer en este mundo. Entonces la comunicación efectiva es saber directamente no imponer tus necesidades y tus objetivos o tus decisiones. Lo más importante es conciliar y ver en dónde la persona está en desacuerdo y por qué. Tratar de buscar el motivo tratar de buscar el criterio en el cual él decide no estar de acuerdo contigo y por qué no tratar de buscar una conciliación. Ahora bien normalmente si tienes en la vida algún problema específico para comunicar lo mejor es comunicar con eficacia. Comunicar con eficacia es no decir lo primero que se te viene a la mente. Comunicar con eficacia es decir simplemente lo que está en tu cabeza de manera reflexionada. y cuando hablamos de manera reflexionada nos decimos bueno pero yo no puedo reflexionar en breves segundos todo lo que voy a decir pero sí el cómo lo voy a decir y simplemente centrarse en el significado de lo que se quiere comunicar es simplemente tratar de definir lo que queremos decir prestar atención en cada palabra que emites porque cuando nosotros emitimos palabras hay palabras que no se pueden recoger y normalmente esas palabras que no se pueden recoger no podemos volver a tratar de decirlas de manera diferente porque qué pasa cuando estamos en un conflicto y decimos palabras hirientes entonces esas palabras simplemente ya hirieron a la persona y después de eso entonces va a tener que pasar por un proceso de reconciliación o por un proceso del perdón para poder volver a tratar de reestructurar una comunicación que ha estado fracturada entonces en la mayoría de las veces nos encontramos en problemas de conflicto en problemas de comunicación no efectiva porque hemos emitido palabras no adecuadas no hemos transmitido ese mensaje que queríamos sino que hemos malinterpretado muchas palabras no escuchamos simplemente no determinamos cuáles son los elementos importantes en la vida y no determinamos cuál es la importancia de comunicar y para concluir la importancia de la comunicación efectiva la hace el estar comunicado contigo mismo cuando te comunicas contigo mismo cuando estás conectado con ese yo interior que te hace realmente sentir que estás vivo esa comunicación con tu yo interior hace que aprecies ames la vida hace que decidas todos los días levantarte y aunque tengas ese saco de frustraciones aunque tengas ese saco de pesar de una enfermedad de algo que te hace peso en ese momento y que no te deja avanzar si tú estás conectado con tu yo tendrás siempre esa fuerza para poder seguir adelante y para poder definir que tú eres el ser único y repetible que tiene una misión de vida y esa misión de vida te la hace el hecho de estar vivo porque esa misión de vida es sonreír todos los días y decir yo estoy vivo soy único y repetible y el hecho de ser único y repetible me permite tener un poder de decisión y de poder definir cuáles son los objetivos y las prioridades que yo quiero entonces allí viene el vínculo de la comunicación conmigo mismo y de cómo yo me conecto con el ecosistema y cómo yo me conecto con ese ser que tengo enfrente y cómo yo transmito mi optimismo y mi positivismo a través de la comunicación entonces amigos simplemente conéctate a ese vínculo comunicativo de tu yo interior sé optimista levántate todas las mañanas con esas fuerzas y esas ganas de vivir y con esa misión de vida que tienes enfrente y créeme que desde que salgas de la puerta de tu casa estarás comunicando de manera efectiva con positivismo y optimismo muchísimas gracias